Todos sin hacer ningún daño a esta hija de Dios, salen de ahí. Sin hacer ningún daño, salen de esta hija de Dios. Salen todos los demonios que están en el corazón de esta hija de Dios. Todos los demonios que están en la fuerza de amargura, sufrimiento, depresión, muerte, enfermedad. Todos salen de esta hija de Dios. Todos. Si no tienen derecho legal, tienen que irse. Si no tienen derecho legal, tienen que irse seguida. Totalmente fuera de la boca. Una garganta, saltó a su garganta, todo, sin ningún daño, toda la garganta, todo, de su corazón, todo, de su estómago. Todo, sin ningún daño, número de Jesucristo. Todo, sin ningún daño, número de Jesucristo. Todos los demonios que están en la brujería, recuerden una brujería. todo hace que en nombre de Jesús todas las canceló. Canceló todos los pastos que esta mujer le hicieron. Todos los canceló que en nombre de Jesús, el pasto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, a nuestros pastos que tengan le hicieron y de los antepasados le hicieron. Que van todos nublados, así que todos los pastos salen de esta mujer para siempre. No se hacen ningún daño. Todos los pastos quedaron rotos porque el pasto de sangre de Jesús lo anuló. Esta es ella de Dios y el pasto de sangre de Jesús la cobija a ella. Por lo tanto, los pastos que hicieron la brujería de muerte a ella y el antepasado y todos esos pastos quedaron anulados, el pasto de sangre de Jesús todo lo anuló. Así que todos ustedes salen de ella de Dios. La primera brujería, los conjuros, los rezos que estamos le hicieron, todos los que el tomas de Dios los anuló. Todos los que la otro estamos los que hicieron demoníacos, de agujas, con muñecos, fotos, todas esas que el tomas de Jesús le sacó todas las agujas, le sacó todas las agujas, todas de la cabeza, de la garganta, del corazón, de la espalda, de los brazos, de las piernas, de sus partes íntimas, todas las agujas se las sacó en el nombre de Jesús inmediatamente. Y todos los conjuros que hicieron ahí todos en el nombre de Jesús todos los anuló. En el nombre de Jesús también anuló todos los conjuros, palabras de maldición que dieron esta mujer a través de comida, bebidas, con alcohol o lo que sea, o con ropa, uña o lo que sea, para el nombre de ella, o por dos, cualquier clase de brujería, todas en el nombre de Jesús, todas las canceló inmediatamente. Todas las maldiciones que entraron por esta mujer por los antepasados de los padres, abuelos, todas esas maldiciones quedaron totalmente canceladas porque Jesucristo llevó todas las maldiciones en su cuerpo, así que estas maldiciones quedaron totalmente canceladas esta hija de Dios, todos los demoros sentados por las maldiciones, se van a ir inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Saliendo ahí sin hacer este niño espectáculo ahí en el nombre de Jesucristo. Todos los demonios de lasidia, lasidia, salen de ahí tomando esa hija de otra gente. Todos los demonios de los hijos de Dios, todos, todas esas sectas, todas esas sectas, esas maldiciones quedaron cortadas porque esta mujer ya cae de Cristo, todos salen de esta mujer enseguida. Todos los que estaban por esa secta, esa, los hijos de Dios, salen de esta mujer. No hay derecho legal, la salen de su padre enseguida. No hay derecho legal, la salen de su padre enseguida. no hay derecho legal, no hay derecho legal. ¿Quién está ahora ahí? No bend wantle Jesús ustedes deben de hecho legal, este está ahora están degree legal. Okay, libre. Estamos muy libre. Hay Dios libre. Ok, no ordenes sobre esto, demonio, ¿quién es tu policía? ¿Quién está ahí? ¿Tienes derecho de caer sobre ella? ¿Tienes derecho de caer sobre ella? No, si no te vas enseguida. ¿Cuánto ocurre en el teatro ha sido el teatro de poner los dedos en esta mujer? ¿La Suzuki? Fuera, primera vez. ¿Son desprendidos de sus partes? ¿Toda la simpia son desprendidos, estos demonios no les son desprendidos? Son arrancados de su parte torácica, son arrancados su corazón, son arrancados, arrancados, arrancados de raíz, arrancados y expulsados por la boca para adentro la misma mente. ¿Qué? Se despierte, bájense, se despierte, bájense, se despierte. ¿Quién eres tú? Necesiti, bájense, bájense, no olvides esas, ¿quién eres tú? ¿Quién ¿Qué es tu? ¡No es tu! ¿Cómo? ¡No es tu! ¡No es tu! ¿Ok? ¡No! ¡No! ¡No!